Me gusta mucho que José invite a alguien y que esos artistas también tengan la manera de interactuar también con él y que puedan llegar a la audiencia. Y para mí fue algo increíble, algo único, es un evento que toque el corazón de todas las personas, o sea, porque si no te gusta ópera, te gusta mariacho, te gusta bolero, pero termina saliendo totalmente encantado. Uno de los invitados especiales, César Amaral, ¿cómo te sientes esta noche? Paco, me siento muy, muy bien, emocionado y agradecido con todas las personas que se dieron cita el día de hoy. Para que cada año la gente se anime a estar aquí, para que no solamente disfrute de un buen espectáculo, sino también ayude a una buena causa, ¿cómo podemos decirle que se va a sentir al momento de estar aquí? Se van a sentir como que son parte de algo más grande de sí mismo. Esto realmente, como han estado viendo, los muchachos de Marea Chihuanachi, presidentes de universidades, cantantes, artistas. And received his degree from the University of Washington in jazz performance, and was one of the founders of the group Vanda Vagos. But he has also been an amazing advocate for health and wellness, and helping us think about our health. Well, let's welcome our own César Amaral to the stage, as he performs duets with José in a couple of songs. He will also be doing a solo with the trumpet. We can't wait to hear it. These songs are sponsored by Silvia Cavazos, Jay Grubb, and Barkhausen Consulting Engineers. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que te quiero Que tú eres el alemán de mi única ilusión Es la dicha que voy a alcanzar Por un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Thank you. Por ser Inigas, ladies and gentlemen, por ser Inigas. Inigas.